¡Suscríbete al canal! Bueno, nos dejamos aquí, están Chris y Pierce con nosotros Ya sabéis lo que había que hacer, ¿no? El tema de... De esa especie de ascensor que había ahí Espera, espera, que me voy para el otro lado, está allí A ese punto Es una zona en la que vamos subiendo Aquí tenemos que activar esto ¿Qué demonios es eso? El fin del mundo Si todo lo detenemos Entonces, si ese capullo gigante Ven por aquí Unos pocos Tenemos que salir de aquí y avisar a la central ¡Echadme una mano! ¡Por aquí! ¡Sí! Vale Hola ¡Nadie es perfecto, pero confío en él! Ahora solo podemos preocuparnos de salir de aquí ¡Fuera! Bueno, uno de esos que explotan ¡Fuera! ¡Eh! El francotirador no me gusta, ¿eh? No me gusta el francotirador ¡Ay, no he podido coger eso! Venga, a ver ¿Qué tenemos por aquí? ¿Otro francotirador? ¿Ese con un bazooka ahí? Sinvergüenza ¿Todo bien, Chris? ¡Eh! ¿Quién estáis mal? ¿Ese gol fue de ahí arriba? La virgen Esto da vueltas Difícil apuntar Sin munición 124 Vale Sufres Sí, señor Venga, parece que podemos salir por ahí ¡A la ataque! Ahora no Cuidado ¡Cuidado! ¡Gris! ¡Marchaos! Nosotros nos encargamos ¡Vamos! ¡Espera! Eh, tienes trabajo que terminar ¡No podrán acabar con esa cosa! No vamos a volver ¡Pero van a morir! Bueno, es su elección Es un sacrificio que están dispuestos a hacer Y no podemos detenerlos ¡Jake! ¿Sabes qué? Yo no soy como mi padre Y pienso asegurarme de no serlo nunca Vamos a salir de aquí Y vas a salvar el mundo Tienes razón Vamos Huye de las instalaciones ¿Dónde está la salida? Bueno No debemos de estar lejos Lo que tengo ahora mismo es muy, muy poca vida Solo tengo una Mucha munición y poca vida Venga Dale, Sherry Vale Puerta de salida La hemos descubierto Uff Qué mala pinta tiene esto Mira aquí la buena ¡No! Bueno, pues nuestro amigo Lustanak tiene un nuevo juguete, como podéis ver Vamos a alejarnos un poco de él ¡Ocho! Eso es, jata un poquito Vale, vale, voy ¡Oye, capullo! ¡Por aquí! Venga, vamos ¡Cuatro minutos! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Sephi! Cada vez juega más duro Sí Vamos a movernos Es lo principal en este enfrentamiento, moverse mucho Cuidado porque la mala bestia está con un montón ¿Viene? Vale, está, alejado ¡Vamos! 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 ¡Fuera, Jerry! Tiene una distancia en condiciones A ver Ahí te tengo Este le ha gustado A ver A ver Sí, mucho mejor ahora ¡Vamos! 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 Recargando un muy lento, tío. Eso es lo que me pone de los nervios, tío. Vamos, hombre. Levanta. Vamos, recarga, hijo. Media hora dándote para que recargues. Eso es. Ahora sí lo has hecho bien. A ver. ¡Venga! ¡Sherry! ¡Ahora! ¡Venga! ¡Jake! ¡Hazlo! ¡Ahora! ¡Hazlo! ¡Genial! ¡Ahora sí nada más! ¿Ahora qué? ¡Eso ya es otra cosa! ¡Vamos a acabar esto como hombres! ¡Venga! ¡Toma! ¡¿Qué haces todo? ¡Ya te cubras! ¡No te vienes, hermano! ¡No te vienes, hermano! ¡Toma! ¡Májelo! ¡Joder! ¡Eso ha dolido un poco! ¡Es que no me da tiempo a ver los comandos, macho! ¡A ver! ¡Ya! ¡Ya! ¡Me tenía otra! ¡Y eso es Jake! ¡Ya es tuyo! ¡Te necesito! ¡Me está costando, eh! ¡La mala bestia esta, eh! ¡Tiene una por lo que mando! ¡Ya! Tienes que ir a Forzo, pero... Claro, es que intento darle dos golpes y el segundo ya no... ¡Vamos! Bueno, eso de que ya es mío... ¿Qué te da? ¡Chúpate esa! ¿Te ha gustado? ¡No! ¡Buen viaje! ¡Saltamos de aquí! ¡Qué fácil! Lo hemos matado Un enfrentamiento un poco raro, ¿eh? Al final, con toda la mala bestia que es el Ustanak, lo hemos matado a matadas y apuntrazos Tela Eh... me pareció ver un... A ver si tengo armas... No, no me he dejado usarlas Me pareció ver un medallón En el enfrentamiento contra el Ustanak en el escenario, pero... Ya vamos a hacer tres Vámonos de aquí Venga Mira A ver... Eso es Estamos en una especie de almacén Tiene que haber algún modo de meter y sacar cosas Un elevador, por ejemplo Eh... Es una plataforma, una especie de tranvía o algo así A ver... Toca la palanca Vaya ¡Qué velocidad! Y no hay forma de controlarlo No me lo puedo creer, tío ¿Todavía está vivo el Ustanak? Estos de locos, tío ¡Dios! ¿Qué hay que hacer para destinarle? ¡Vamos! ¡Hay que subir más! ¡A ver si lo pillas! ¡Jake! ¡Sigue avanzando! ¡Increíble eh! ¡Todavía está vivo el Ustanak! ¡Ahí delante! ¡El Contenedor! ¡Bien pensado! ¡Vamos a cortarlo! ¡Chúpate esa capucho! Todavía resistía... Esto es la once, tío Venga, otro contenedora. Si con esto no lo tiramos ya, yo ya no sé qué hacer, macho. Otro regalito pedazo de mierda. Pero bueno, hay como una P de cadena a gancho que le ha salido. Estamos locos, estamos locos, macho. ¡Vamos! ¡Joder! ¡Un arma! Vamos a volver a... ¡¿Qué estás esperando?! Esto va a acabar ahora. Me has salvado. Lo sabes, ¿no? Gracias. 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 Bueno amigos, pues hasta aquí la campaña de Jake y Sherry. Hay una escena más ahora tras los créditos, ahora lo pondré. Y bueno, salvo el enfrentamiento final, como habéis visto un poco raro tanto golpe a patadas. Para mí, mi campaña favorita por lo variada que es. Es curioso que el personaje de Jake, que al principio parece un imbécil, se lo acaba cogiendo hasta precio. Es increíble. Muy diferente a su padre, que para mí sinceramente es un excelentísimo villano dentro de la saga y dentro del mundo del videojuego, ya no solo de la saga Resident Evil. Y bueno, Sherry, un personaje que, bueno, la veo más mayorcita actualmente. Y creo que hace muy buena pareja con Jake, a nivel de compañeros. Y bueno, como ya digo, quizá la campaña más corta de las tres. Pero bueno, creo que la de ida anda por ahí como esta. Pero yo creo que es mi favorita, por lo variada que es, ya digo. Nos queda una última campaña para el juego, la de ida. La jugaremos a continuación. Y bueno, pues hasta aquí la campaña de Jake. Ahora os dejaré con la escena. Y ya sabéis amigos, en parte me despido. Mandaros un saludo. Todavía quedan unos cuantos capítulos de Resident Evil con la campaña de ida. Que vais a ver que es algo diferente al resto. Nada más amigos. Un saludo, mando. Cuidado mucho. La muestra de sangre de Jake Wesker fue entregada a investigadores de Naciones Unidas, junto con los resultados de las pruebas realizadas por Neo Umbrella durante seis meses. Ahora que los datos están en buenas manos, las cosas parecen haberse calmado. Tras el rescate de Jake, la BSAA clasificó su relación con Albert Wesker como alto secreto, por la amenaza para la seguridad mundial que podía representar. Vamos a presentar. Vamos a presentar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!